Laudes Martes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo Venid, adoremos al Señor, Dios grande Del Señor es la tierra y cuánto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Venid, adoremos al Señor, Dios grande ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, Dios grande El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Venid, adoremos al Señor, Dios grande Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Venid, adoremos al Señor, Dios grande Portones, alzad los dinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la gloria Venid, adoremos al Señor, Dios grande ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra Venid, adoremos al Señor, Dios grande Portones, alzad los dinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la gloria Venid, adoremos al Señor, Dios grande ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Venid, adoremos al Señor, Dios grande Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid, adoremos al Señor, Dios grande Himno Te damos gracias, Señor Porque has depuesto la ira Y has detenido ante el pueblo La mano que lo castiga Tú eres el Dios que nos salva La luz que nos ilumina La mano que nos sostiene Y el techo que nos cobija Y sacaremos con gozo del manantial de la vida Las aguas que dan al hombre La fuerza que resucita Entonces proclamaremos Cantadle con alegría El nombre de Dios es grande Su caridad infinita Que alabe al Señor la tierra Cantemos sus maravillas Que grande en medio del pueblo El Dios que nos justifica Amén Salmodia Envíame, Señor, tu luz y tu verdad Salmo 42 Hazme justicia, oh Dios Defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre Traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerje al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Dios, Dios mío ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envíame, Señor Tu luz y tu verdad Protégenos, Señor Todos los días de nuestra vida Cántico Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Sollozo hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo se consumen Señor, que me oprimen Salfiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste la espalda A todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor Todos los días de nuestra vida Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Salmo 64 Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú eliges Y acercas para que viva en tus átrios Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados de tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios salvador nuestro Tú esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas los montes con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas Y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe Se sobrecogen ante tus signos Y las puertas de la aurora y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas y la enriqueces sin medida La acequia de Dios Ballena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año con tus bienes Tus carriles resuman abundancia Resuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Lectura breve Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículos 4 al 5 Vosotros hermanos No vivís en tinieblas Para que ese día No os sorprenda como un ladrón Porque todos sois hijos de la luz E hijos del día No lo sois de la noche Ni de las tinieblas Responsorio breve Señor Escucha mi voz He esperado en tus palabras Señor Escucha mi voz He esperado en tus palabras Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio He esperado en tus palabras Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Señor Escucha mi voz He esperado en tus palabras Cántico evangélico De la mano de todos los que nos odian Sálvanos Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor Preces Bendigamos a nuestro Salvador Que con su resurrección Ha iluminado el mundo Y digámosle suplicantes Guárdanos Señor En tu camino Señor Jesús Al consagrar nuestra oración matinal A la memoria De tu santa resurrección Te pedimos que la esperanza De participar en tu gloria Ilumine todo nuestro día Guárdanos Señor En tu camino Te ofrecemos Señor Los deseos Y proyectos De nuestra jornada Dígnate Aceptarlos Y bendecirlos Como primicia De nuestro día Guárdanos Señor En tu camino Concédenos crecer Hoy en tu amor A fin de que todo sirva Para nuestro bien Y el de nuestros hermanos Guárdanos Señor En tu camino Haz Señor Que el ejemplo De nuestra vida Resplandezca como una luz Ante los hombres Para que todos Den gloria al Padre Que está en los cielos Guárdanos Señor En tu camino Porque deseamos Que la luz de Cristo Alumbre a todos los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Oración final Señor Jesucristo Luz verdadera Que alumbras a todo hombre Y le muestras El camino de la salvación Concédenos la abundancia De tu fuerza Para que preparemos Delante de ti Caminos de justicia Y de paz Tú que vives Y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Bendíceme Oh María Auxiliadora Que tu bendición santísima Permanezca en mí En la noche Y en el día En la alegría Y en la tristeza En el trabajo Y en el descanso En la salud Y en la enfermedad En la vida Y en la muerte Y durante la eternidad Oh bendición De María Auxiliadora Dichoso Quien te la pide Recibe y guarda Después de obtenerla Aquí en la tierra La lleve En su último suspiro Como prenda De vida eterna María Auxilio de los cristianos Rogad por nosotros Amén